Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos A las heridas del pasado, a los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con luz, las sombras de mi soledad Esa inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volverme nuevo en ti, en tu mirar, llenando amor Las sombras de mi soledad, volver a amar Sentirte ya, me quedas junto a mí Que no me dejarás, ya sí podré vivir El dulce amor que tú me ves Vergas de mi amor Volverá 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 Nacer de nuevo en ti En tu mirada Llegando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya Que quedas con mi Que no me dejarán Y así podré vivir No me da 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 No me da